Por mi familia y por Honduras les digo así Por salir tatuado en niña del mar me han insultado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! Con los mareros y delincuentes me han comparado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! Hasta mi madrecita que tanto quiero me la han mentado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! Algunos piensan que yo por eso estoy aguevado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! Y a los que se roban las medicinas los han juzgado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! De los cagadales en la alcaldía nadie ha comentado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! A los corruptos de la nación nadie los ha puteado Pero ¿saben qué? ¡Me pelele! ¡Ay, ay, ay, guinado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Muy bien, ahora viene la parte Esta es la parte en la que ahora ustedes van a cantar, ¿verdad? ¿Sí?